Estamos en un jardín de ciudad y tienen sus hábitats feculiares también. Siempre podemos encontrar setas en cualquier sitio. Aquí tenemos un conocibe láctea. Es un conocibe, se conocen bien los conocibes, porque tienen la esporada de color rojizo-anaranjado, como se ve aquí. Bueno, he echado mucho zoom. Y este se caracteriza por, se llama láctea, porque tiene los colores blancos, todo el carpóforo es de color blanco, como la leche. Y eso se ve muy bien. Aquí nos han traído ahora mismo otro. ¿Veis? Las láminas son anaranjadas, pardos, se ponen un poquitín más oscuras con la madurez. Y esas serían las características. El hábitat practícola, todo blanco, el pie siempre es muy alargado, y el sombrero cónico como los conocibes, porque su conocibe hace referencia a que tienen forma de cono. Y si quieres saber más de setas, sigue mi canal.